Acompáñenme a organizar mi nuevo vanity Y esta mesa de maquillaje que tenía va a pasar de generación en generación Porque se la voy a dar a mi hija, la mayor Mira, yo siempre he sido fiel creyente que todo pasa por una razón Y es que el otro vanity que yo me iba a encargar era más grande Yo no sé qué le iba a meter yo ese vanity si yo casi no tengo maquillaje Yo tengo bien poquito maquillaje Aparte de todo que para meter el otro vanity al cuarto Me iba a tocar sacar mi closet o cosas que hay dentro de mi cuarto O sea, me iba a tocar cambiar todo de lugar Y sinceramente a mí me encanta cómo está organizado mi cuarto No quería cambiar nada Y con este vanity, como es más pequeño No tuve que hacer ningún cambio, todo se quedó en su lugar Yo sé que hay personas que les gusta que los espacios queden como más limpios O sea, menos cargados y que no se vea nada Pero yo te voy a decir una cosa A mí me encanta ver todas mis cosas Es que yo soy fanática a mi ropa, a mi maquillaje, a mis perfumes, a mis cosas Y a mí me gusta estarlos viendo Yo siento que tener así todas mis cosas a la vista Me motiva a yo querer arreglarme Ahorita no me he arreglado porque la casa está patas arriba Porque siguen con la remodelación Tenemos un closet cerrado, pero el closet es bien pequeñito Entonces ahí solo cabe la ropa de mi marido Todas mis cosas yo las tengo afuera visibles Donde yo las puedo estar viendo y me encantan Este cuarto parece más mío que de él, pero lo compartimos los dos Este fue el resultado, que tengan bonito día